...pero no, al final es que ha habido mil y un problema con la organización de este cuarto seminario, lo he ido retrasando y finalmente he tenido que ponerlo en marcha sin que diera tiempo a avisar suficientemente a conferenciantes, por lo tanto la única posibilidad para hablar hoy era que hablara yo. Por lo tanto ese es el motivo por el cual la conferencia de hoy la doy yo, la presentación la hago yo, que sería lo habitual y que otro diera la conferencia. Yo en primer lugar es agradecer a las instituciones que colaboran en la organización, Carmen de La Victoria, Universidad de Granada y en este caso se ha sumado para este seminario la Fundación Albaizink y gracias a ellos y a su colaboración podemos poner en marcha este seminario que ya muchos de los que aquí están pues ya pedían y decían oye se está retrasando mucho. Bueno, la verdad es que cuesta a veces poner en marcha. En este caso como han podido ver en el programa vamos a presentar los resultados de la campaña de excavaciones de este verano. La mayoría ya vieron la presentación de este Palacio de Onda, por lo tanto podría pasar muy de puntillas por si alguno no viniera por primera vez y no supiera nada, pero yo creo que la mayoría sí estuvieron en la anterior conferencia y por lo tanto no merece la pena volver a reiterar la explicación general. En este caso insisto, la conferencia la centraremos en esos resultados que este verano han aportado las excavaciones y como veremos han sido realmente importantes. El Palacio, bueno, es decir también lo que ya todos saben, es un proyecto que llevamos la Escuela de Estudios Árabes, el Grupo de LAC con el Ayuntamiento de Onda y este trabajo que voy a presentar yo hoy es el fruto tanto del equipo del Ayuntamiento de Onda con Vicente Starr que finalmente nos dio venir y todo el grupo nuestro y numeroso de la Escuela de LAC y concretamente del grupo de arqueólogos, arquitectos, aparejadores que forman este equipo. Sin duda este trabajo que para algunos pasará inadvertido la cantidad de horas de trabajo que hay en todo, en todo lo que voy a presentar, es un trabajo que sin duda sería imposible realizar si no fuera por el concurso de tanto esfuerzo y de tantos compañeros que están trabajando dentro del proyecto. Por lo tanto, pues darme las gracias públicamente a todos los miembros del equipo que han hecho posible que este trabajo vaya tomando forma, vaya tomando imagen y que por lo tanto lo podamos presentar de una manera pedagógica y que todas estas reflexiones que venimos haciendo se conviertan en imágenes que ustedes vean cómodamente. Una imagen de fotografía antigua de Onda, imagen actual de la Alcazaba donde se encuentra el palacio que hemos excavado, que es exactamente este, para los que no lo conocen, una de estas imágenes de restitución de cómo podría ser el paisaje y la medina, pero no me meto en estos temas que ya creo que lo tocamos anteriormente, la estructura de Onda con su Alcazaba albacal, el palacio tal y como lo ven, y la madina, imagen del palacio con anterioridad a la intervención de este verano. Este verano hemos podido excavar en toda esta franja, hemos podido dar un edificio anterior al palacio que será el núcleo de la presentación, pero la excavación en esta zona y en todo el núcleo de entrada nos ha aclarado aspectos muy importantes, todavía queda en el aire de la identificación de estos espacios. Sustancialmente hablaremos de este núcleo con un patinillo y una y una letrina que se ha podido excavar, se ha podido documentar con todo detalle, este espacio que ya lo verán después subdividido tras las exploraciones arqueológicas, son dos espacios muy estrechos y todo el conjunto de puertas con las estructuras bajo medievales que alteraban sustancialmente y la excavación en superficie, en una amplia extensión, tanto del pórtico como del salón. En este caso hemos podido documentar lo que ya veíamos, estas estructuras que ya de antiguo habían salido, pensábamos que existía un palacio, que estábamos ante un palacio andalusí con dos fases constructivas y que el testimonio más elocuente, esto era el discurso que teníamos hasta la excavación de este verano, este era el testimonio de un edificio completamente arrasado sobre el que se había edificado este nuevo palacio. En todo momento identificábamos estos elementos como perteneciente a una organización de palacio similar a la que había encima. Esta estructura es gótica y habíamos documentado la fase gótica, la fase del palacio de cruceros que aquí están viendo, y una fase más antigua de ese palacio andalusí que teníamos identificado. Esto es lo que sustancialmente ha cambiado el discurso. También diferentes exploraciones en esta zona que se ha hecho este verano, la demolición completa de este muro gótico. En todos estos trabajos ha aparecido una información rica que sin modificar sustancialmente el panorama que conocíamos del palacio que ya habíamos presentado, un palacio sin duda de gran interés porque como ya les dije en los escasísimos ejemplos que tenemos de la arquitectura palatina desde Medina Zara hasta la Alhambra, apenas tenemos ejemplos, y evidentemente Onda se inserta ahí como un eslabón importantísimo en una cadena confusa, fragmentada. Por lo tanto, el simple hecho de contar con un hallazgo como era este palacio, con toda la problemática histórica que ya hablamos, la singularidad, la excepcionalidad que hace este palacio allí, de todo eso hablamos con anterioridad y no me voy a centrar ahora en eso, sino en que la excavación de este verano para este palacio, concretamente el de crucero con esta alberca, con esta típica organización de salones y pórticos en los lados menores, típico de esta arquitectura hasta lo nazarín, la excavación ha aportado algunos detalles pero sin grandes, no hay, hay un enriquecimiento de la información aportada, importante, ya verán, porque hay datos que sin duda, en el campo todavía de lo hipotético, y creo que permanecerá en lo hipotético, porque estamos hablando de un edificio conservado a nivel de cimentación y de escasos, de escasa altura de zócalos, por lo tanto, todo lo que sea hablar de plantas altas, es enormemente hipotético, aunque los datos que voy a presentar creo que son indicios muy sólidos para sostener las hipótesis que vamos a plantear, pero, insisto, siempre en el campo de las hipótesis. Este trabajo de 3D que venimos haciendo nos permite que todas esas hipótesis tomen forma en unos volúmenes, en unas secciones que hacemos del edificio y que, por lo tanto, esas hipótesis las concretamos, las hacemos, las presentamos con un nivel de detalle que, bueno, permite sin duda la discusión, porque estudiamos paralelos que creemos que pudieron darse forma similar. Una vista del palacio tal y como ha quedado, ha condicionado después de la excavación del verano para la visita. Sin duda, la consolidación de las estructuras, aunque siempre hace que se pierda esa belleza de la ruina, permite una lectura mayor de la propia ruina y una comprensión de esas formas arquitectónicas. Yo creo que en este caso no hay el sacrificio de imagen que lleva toda consolidación de restos. En este caso no es excesivamente alto y permite una visita que hace bastante comprensible los restos para la mayoría de los que se acercan allí a verlos. Esta sería la vista del palacio desde el sur. Como ven los alzados de los que estamos hablando, las cotas de alzados son mínimas y mucho más entendiendo que, por ejemplo, todo esto es cimentación. Estamos por debajo de cotas de suelo. En este caso, por ejemplo, la alberca, como ya hablamos, todo este frente y este frente perdió una altura de lo que serían andenes de 20 centímetros. El palacio gótico, ya lo explicamos la otra vez, lo que hace es uniformar, tapar los jardines en hondo y toda esa riqueza de formas que tenía el patio, con diferentes cotas de diferentes alturas, el patio gótico, el palacio gótico, lo que hace es uniformar, colmatando y guillotinando elementos que sobresalían. Por lo tanto, aunque hoy día la cota de suelo es esta, les tengo que advertir que esto estaba enterrado y que todavía aquí había 20 centímetros de andenes en torno a la alberca, sobre todo en este ángulo de 90 grados, porque esta cota, al estar en las zonas, este andén, al estar próximo a lo que sería la zona de acceso al palacio y por lo tanto tener que salvar alturas considerables desde la plataforma inferior, lo que hicieron es jugar con darle una altura progresiva a los andenes y por lo tanto este sería el andén el andén perimetral más bajo, que quedaría a la misma cota que los andenes que forman el crucero, sin embargo aquí ya tendríamos un escalón mayor y aquí otro, por lo tanto respecto a este andén, aquí tendríamos un escalón más el escalón del andén, tenemos una diferencia de altura con el fin de camuflar esas diferentes cotas que hay desde los umbrales de la borde, mucho menos, mucho más respecto al andén y digo a la plataforma inferior y puerta exterior. Todo esto en la excavación de este verano ha quedado perfectamente claro y ha ayudado a aportar información para esta consolidación de restos. La planta arqueológica, en este caso la zona de excavación norte, donde antes le había comentado que hemos podido documentar un edificio con estas cinco piezas, una, dos, tres, cuatro, cinco, más este estrecho pasillo, que es la novedad y que evidentemente nos ilustra la presencia de un edificio ajeno a la organización palatina que conocíamos y además siendo este edificio del que hablaremos contemporáneo al perímetro. Es decir, en la anterior, con la información que nosotros teníamos y cuando presenté este mismo palacio aquí, lo que yo defendía es que estas murallas, todo este recinto contuvo un palacio inicial que fue modificado en esta zona, arrasado completamente y en otras zonas con modificaciones. Eso es lo que creíamos hasta que al excavar aquí lo que nos encontramos es un edificio radicalmente diferente y absolutamente arrasado por el palacio del crucero. Es decir, el palacio del crucero se hace dentro de un edificio que inicialmente no era un palacio de estas características. Sí era un edificio estatal, pero no era un palacio que siga los patrones de lo que conocemos en la arquitectura del occidente musulmán. Ese es el gran cambio. Respecto al palacio que ya conocíamos, ahora les iré presentando las novedades y después esta es la planta del palacio del segundo momento, lógicamente, este palacio del crucero que quedaría dentro del cáscarón de ese edificio más antiguo y que reutiliza las murallas, estas murallas. Por lo tanto, no estamos ante un diseño unitario de perímetro amurallado y el interior con esta organización. Eso que quede ya claro, que la estructura, lo que es muralla, con este tipo de normas, etcétera, etcétera, es anterior a este edificio que les estoy presentando. La excavación lo que ha hecho es aclarar aspectos que estaban muy confusos, no la organización general en cuanto a salones con galanías, este tipo de pórticos, frente norte y sur, crujía de entrada, que ya en su día hablamos de la extrañeza de esta anchura de crujía. Todos estos elementos los planteamos, pero en la última conferencia sobre este palacio, antes de excavar esta zona, lo que yo pensaba es que aquí estaba el baño, el baño. Creía que esto al estar muy arrasado por el edificio gótico, creíamos que la entrada, además de hacerse por esta rampa, quebraba y salía por aquí. Y en la excavación lo que sí se ha podido documentar es que, evidentemente, el zaguán es el mismo que inicialmente presentamos, la rampa de acceso también, pero la rampa lo que tuvo un desarrollo mayor y una salida y un desembarco en este vano y no en este como inicialmente pensamos. Y, por lo tanto, el desarrollo de una mini crujía con esta pieza y con esta letrina abierta a esta zona, que estaba completamente destruida, en este caso ya lo presenté, por una infraestructura hidráulica que rompió. Pero en la anterior conferencia creíamos que la letrina se abría por aquí al zaguán y que no estaba abierta al patio. Los datos de la excavación son concluyentes y, por lo tanto, lo que estamos es ante un espacio complejo en el que se inserta esta micro crujía abierta al patio y la anchura de esta crujía, que desde el primer momento nos parecía nómada, se explica por el desarrollo de este acceso en rampa, tenemos que volver a insistir que desde esta puerta a esta puerta y al andén hay unas diferencias de cota importantísimas que pueden llegar a los 6 metros en diferentes tramos. Por lo tanto, desde la puerta de entrada, la plataforma superior del palacio, que es esta, para llegar a lo que sería el elemento de distribución del palacio, que son los andenes y el patio cruciforme, hay una diferencia de altura entre este andén y el umbral muy considerable, que necesariamente hay que salvarla con un desarrollo de rampa que cuanto más prolongada sea, permite que su diseño y su trazado sea más suave. Esto es definitivo, este espacio ya es definitivo, tras los resultados de la excavación, se desplaza radicalmente el baño de esta zona, aquí ya sabemos que el baño no está y en todo caso esta zona ha quedado sin excavar, con una perforación en la pared muy elocuente, que nos permite acariciar la idea de que realmente el baño donde estaba es aquí y que la zona de servicio estaría fuera, pero esto sí seguimos, lo mantenemos como hipótesis, aunque lógicamente excluimos que estuviera aquí, porque lo que tenemos claramente es un patinillo, un patio con su zona central deprimida, con salida de aguas para limpiar la letrina y salida exterior. Y por lo tanto, en este ángulo del palacio, tendríamos una solución muy habitual en los palacios andalusíes o en general del occidente musulmán, que es la presencia de núcleos de ángulo con patinillos articuladores de elementos, como pueden ser en este caso letrinas, y por tanto, el hecho de tener una letrina al servicio de este núcleo, que tras las excavaciones cada vez nos parece que es el núcleo mayor, el núcleo jerárquicamente más importante que en este caso que el del norte, ya señalamos la otra vez la anomalía que solamente tengamos una alberca y que la alberca además esté en el sur y en el norte, lo que queda claro es que el patinillo también lo tendríamos en esta zona sur y en gran medida este patinillo lo que hacía era ventilar esta letrina, teniendo en cuenta que al menos hemos detectado una letrina abierta al patio, otra letrina abierta al patio y esta letrina que yo creo que tiene un carácter de una mayor privacidad en función de un servicio a esta zona. En el último momento del palacio sabemos que aquí esto se abre y se convierte en una alanía y se cierra la puerta. en el último momento del palacio. La excavación nos permitió descubrir estos dos espacios minúsculos. La excavación también nos informa de la presencia de unos elementos como es este que es la apertura de una escalera, de una escalera en el propio muro y una tronera que creo que es de iluminación que aparece en esta zona. Estos serían los elementos más novedosos junto a aspectos ornamentales como ha sido el zócalo pintado que ya conocíamos que al ser liberado de los elementos anexos del palacio gótico hemos podido tener una visión completa y nos da una información realmente interesante que ya les mostraré. Por lo tanto, respecto a la decoración de este salón y a la posible función de este salón, siendo salón como parecen estos elementos apuntar jerárquicamente más importante que este, ya verán los elementos, siempre muy hipotéticos porque en este caso están perdidos y no sabemos si lo que aquí aparece pudo también estar en el otro lado y por lo tanto este elemento ornamental que vamos a presentar con un valor que creemos jerarquiza y le da una importancia mayor a este salón, en el caso de que existiera ahí, pues por lo tanto se les parecería esta información arqueológica como en el argumentario que les voy a hacer ahora cuando presente estos resultados. Aquí pueden ver lo de los zócalos, en este caso este es el frente sur junto a la alberca, en este caso el muro gótico hoy día ya eliminado y aquí la decoración pintada que al eliminar los bancos del palacio gótico hemos podido ver en extensión qué decoración tenía en su totalidad el zócalo de este salón, porque nosotros lo que pensábamos es que había una decoración aquí, que no sabíamos si es que era una, no, veíamos parcialmente que habían dos tipos de decoración, un zócalo liso rojo y unos elementos geométricos y dado que estaban, eran fragmentos en la pared y no teníamos una visión general, llegamos a pensar inicialmente que podíamos estar en dos fases ornamentales, cuando quitamos todos estos anexos, todos estos elementos posteriores del palacio gótico, hemos tenido una visión que ya nos dice, no existen dos fases, la decoración geométrica que aparece en este punto central y el zócalo liso, estamos hablando de la parte baja, no sabemos ese zócalo en su desarrollo superior que decoración tenía, pero con sola la información inferior es la única información que podemos bajar, lo que pudo haber en alzado, más en alzado, ha desaparecido y por lo tanto no podemos jugar con ello. Vamos a ver, este es el elemento geométrico que apareció y que pudimos documentar, el liso no se lo muestro ahora, lo que sí pudimos ver al eliminar el banco gótico, pudimos documentar la mancha, esta mancha de zócalo rojo y sorprendentemente nos dimos cuenta que este elemento que está roto por aquí y está roto también por este lado y que por lo tanto no hay un elemento de conexión entre la decoración geométrica y la lisa, lo que sí quedaba claro es que estaba en el eje de simetría del salón, este es el muro de la lanía, este es el otro muro de la lanía y por lo tanto con la sombra lo que estamos intentando es que se hagan ustedes una idea del espacio salón, estamos hablando del salón sur y que este resto, poquísimo resto que queda en la pared, en situ, como los otros, coinciden aproximadamente con el eje. Por lo tanto, lo que sí pudimos ver es que en esta zona central existió una composición ornamental, existió una composición ornamental diferente de la del resto. Eso no es hipótesis, eso es obvio. Y por lo tanto, en un intento de reconstruir esa decoración geométrica generando un paño como es este, hemos planteado lo que ahora mismo estamos trabajando. Yo personalmente ahora creo que el elemento central debió ser más ancho y que por lo tanto podemos irnos hasta llegar a la mancha conservada a partir de este elemento a formar un paño, una composición más ancha y lo que yo creo sin duda es que esa composición no solamente fue más ancha sino que además debió ser más alta. Es decir, debió ser un elemento que jugaba con la decoración marcando el eje y ese eje para mí está en función de señalar dentro del salón donde estaría el estrado sobre el que se sentaría el personaje que aquí hay. Ese sería el discurso. Existen unas pruebas arqueológicas indiscutibles. Es decir, tenemos un elemento central que es este, la reconstrucción de los fragmentos que ustedes han podido ver. Es decir, esto es un hecho indiscutible y es un hecho indiscutible también que en la parte inferior de ese zócalo no se daba esta decoración que aparece solamente en la zona central. Por lo tanto, como hipótesis, plantear que pudo existir la decoración de un nicho, es decir, la base, una base rectangular y que sobre esta base pudiera haber existido algún elemento que sobresaliera generando un nicho, un elemento que focalice. Esto no solamente existe, por ejemplo, en el Salón Rico de Medina Zara, evidentemente estamos a otra escala, estamos ante un palacio califal y con un ceremonial que conocemos y aquí estamos en un palacio donde los referentes históricos los desconocemos, no sabemos esto a quién pertenece, pero lo que no cabe duda es que estamos en un palacio, estamos en unos salones donde existió un protocolo palatino del cual solamente la información arqueológica que nos ofrecen estos restos nos permite aventurar este tipo de hipótesis y por lo tanto plantear que en las zonas centrales de estos salones existieron elementos que focalizaban, porque uno de los problemas que nos encontramos en este tipo de arquitectura de salones alargados que no es el salón basilical como en Medina Zara, donde ya el simple hecho de la existencia de una estructura basilical que apunta hacia un fondo, en este caso la organización de un salón rectangular es absolutamente enemigo de esta focalidad. Por lo tanto, yo creo que en estos salones que prácticamente casi no nos han llegado, no tenemos elementos excepto algunos restos, debió existir mediante fórmulas de yeso, de yesería o de pintura o de pintura en la pared situando formas, en este caso rectangulares en la base y probablemente con un arquillo que jugarían a señalizar, a focalizar en ese punto donde lógicamente de existir un mínimo protocolo sería en el centro, en un estrado. Bien, pasando de este elemento ornamental, la excavación en la zona que ya les he comentado, ahora paso a explicar este punto, que es patio y letrina, y por lo tanto la excavación nos ha permitido la letrina, sabíamos que estaba, por lo tanto la presencia de la letrina nos hizo pensar que letrina y baño, donde hay baño hay letrina, por lo tanto lanzamos la hipótesis de que el baño estaba allí, pero indiscutiblemente lo que nos apareció es un patinillo, un patinillo con sus andenes muy arrasados, bancos andenes, en este caso esta es la obra gótica, que rompe y rompe en el patinillo y lo destruye, esta sería la zona por donde pasa el muro y elimina y elimina. Por lo tanto el acceso al patinillo sería esta puerta y tenemos un pequeño patio de estas características, muy conocidos, todos ustedes lo conocen, este tipo de patio, de banco andén corrido y zona deprimida con el habitual canarillo para recoger aguas de lluvia, que en este caso se derivan hacia la letrina y al exterior tras arrastrar, como es lógico, pues sanear los depósitos de la letrina, sólidos que normalmente se retienen y más en una zona donde el agua escasea y no tiene la abundancia de agua para que los arrastre, por lo tanto conducir la canalización, la salida de aguas pluviales a través de la letrina, en estos casos que permite una salida al exterior y no crea problemas de malos olores, esta era una solución bastante habitual. En zonas urbanas, con proximidad de viviendas, cuando no existe una infraestructura unitaria de aguas pluviales y aguas residuales, es lo que se produce la separación de aguas fetales que van al pozo negro y pluviales que lógicamente salen. En este caso, lo que sí, aunque no hemos excavado fuera, nunca un agua de lluvia vierte a un pozo negro porque, como es obvio, ante una tromba de agua generaría su salida y problemas graves. En este caso, es evidente que las aguas pluviales pasaban por la boca de la letrina y salían al exterior. Como les he dicho, no hemos excavado y no sabemos cómo se resolvía la salida de agua. Por lo tanto, en esta zona, en este ángulo suroriental del palacio, sabemos que existió este tipo de patinillo que permitía darle una privacidad mayor dentro del palacio de las tres letrinas que tenemos identificadas. Vemos en esa zona es donde hay una letrina y que pensar que esa letrina está especialmente en función de uso exclusivo del personaje o de los más íntimos de quienes están en ese salón, me parece que no es un salto excesivo en el campo de las hipótesis, sino que todo esto apunta junto a otros elementos. Lo que ahora, después hablaremos, a continuación, es de este espacio que, sin duda, es clave con la rampa y los elementos que han aparecido. Lo digo con el fin de que vayamos construyendo o viendo cómo hago esta construcción porque quiero llegar a un punto que está muy alto, en este caso alto, porque está en función de la planta alta del palacio. Y, por lo tanto, estos indicios, estos elementos que en planta baja hay, para mí y para el equipo que venimos trabajando, apuntan a una realidad en planta alta que creo que es muy interesante, al menos como hipótesis, y me gustaría después, en el debate, oírles también a ustedes, porque algunos además han trabajado en arquitectura andalusí y en temas cercanos a las hipótesis que voy a plantear, sinceramente me gustaría saber su opinión. Este es el muro gótico que destruye el patinillo, que ahí está en la salida, en la puerta de entrada de la letrina, y está en la puerta de comunicación desde el pórtico, desde algo que sería este patinillo. Este es el espacio del que les voy a hablar ahora después. Otra vista de lo que sería la letrina, en este caso se hundió por arrastres de lluvia, el propio hueco de la letrina a lo largo de siglos ha estado permitiendo que la tierra vaya saliendo y por lo tanto vacío de elementos de sostén, de losas, pero la base, lo que sería el canalillo de la letrina, está perfectamente conservado y lo pueden ver comunicado con el patinillo, en este caso de lajas, típico, muy habitual en este tipo de arquitectura. Este es el otro espacio que tras la excavación, es decir, aquí tendríamos, en esta zona tendríamos el patinillo, y este es el muro gótico, y esto es un espacio que creo que en el 13, pero en época ya gótica, el muro este fue eliminado, aquí había un muro, que ahora se los presentaré, les estoy presentando la fase del 13, en donde, no obstante la excavación, yo creo que a ustedes en este caso no les interesa demasiado, pero bueno, por ser honestos, el material cerámico que aquí encontramos es un material cristiano y andalusí del 13, y por lo tanto había dudas de si la destrucción de este muro y la conversión de este doble espacio, porque este espacio tenía puerta aquí y mantenía este la segunda puerta, que en un diseño original existieron, con un muro de separación. Por lo tanto, este suelo es un suelo del 13, estuvimos discutiendo si es un muro del 13 andalusí, de una transformación todavía andalusí, o si es de una transformación gótica. Yo personalmente, finalmente, me incliné a pensar, esto es una transformación gótica, lo único que en ese panorama de mediados del siglo 13 es muy difícil diferenciar materiales, donde todavía el material feudal no ha tomado el cuerpo y permitía, en este caso, discutir si esto podía ser del último momento andalusí. Lo que sí está claro, y es lo que interesa a ustedes, es que la organización de este espacio en el palacio, tal y como fue diseñado, fue con un muro de compartimentación, con una puerta aquí y otra puerta ahí, que es la que pueden ver ustedes aquí. Al hacer, al excavar, sí pudimos encontrar el muro de división. La excavación no pudimos terminarla, por lo tanto, no hemos podido ultimar esos aspectos cronológicos, pero lo que sí está clarísimo es que el edificio fundacional del palacio, de la fase de palacio, eran dos espacios estrechísimos con puerta propia. Y, por lo tanto, la discusión la tenemos que centrar en el diseño original, no si esto fue demolido en el 13 musulmán o en el 13 ya feudal. Eso creo que es irrelevante para los temas que a nosotros nos interesan, para la argumentación y discurso interno de la excavación, lógicamente para nosotros es importante y resolveremos en futuras intervenciones estos pequeños detalles. Por lo tanto, en la zona donde pensábamos que había un baño, por toda esta presencia de muro, por la letrina y demás, lo que sabemos es que, junto al patinillo y a la letrina, existían dos espacios estrechísimos con puerta propia. No les adelanto las hipótesis, más adelante iremos planteándolo. Los restos del muro, como les estaba diciendo, aparecieron. Y, dejando ya esta zona, en donde dibujamos los espacios con sus manos, tal y como en el momento de diseño del palacio se hicieron, lo que vamos es a presentar la información que nos dio la excavación al estudiar la rampa. Pudimos ver que en la pared, aquí, en esta pared de la muralla, teníamos una, a modo de saetera vertical, con un desarrollo en ancho. Esto es una visión cenital, como podemos ver. Es decir, evidentemente, más ancho en la parte superior que en la inferior. Y, inmediatamente, yo lo interpreté como un elemento de iluminación, porque tenemos que entender que este pasillo, era un pasillo abovedado, donde entraba la luz al zaguán, y luz, pero lo que era esta zona, este primer tramo de la rampa, no tenía luz. Por lo tanto, una solución de permitir la entrada de luz desde lo alto a esa zona, que se convertiría en una zona muy oscura, es la hipótesis que yo planteo como función. Desde luego, lo que no es una función es de colector de agua, para que se inunde la escalera en zaguán. De ninguna manera, esto inicialmente, cuando aparece, cuando aparece, como pensaba, cuando esto aparece, la idea que teníamos es que toda esta muralla era contemporánea al primer palacio, y que esto remodelado era el primer palacio. La gran novedad de la excavación es que nos dice que este palacio, que esta planta, esta planta, nada tiene que ver en su concepción original, en su diseño inicial, con esta muralla perimetral. Por lo tanto, el problema que inicialmente yo encontré para pensar que esto pertenecía al palacio, es que rompía el tapial, que no era una obra contemporánea, que no se hizo en el momento que se estaba haciendo el tapial, y por lo tanto, no le dimos suficiente importancia. Una vez que sabemos que la muralla es anterior, que el rectángulo amurallado es anterior al diseño definitivo de este palacio, lo que está claro es que esto se hizo, en este segundo momento, en función de la iluminación celital de este pasillo. Esa es la hipótesis. Además, apareció en este pasillo, apareció, como ven ustedes, una escalera. Inicialmente, cuando aparece la escalera, lo que sí vimos es que la escalera tampoco era contemporánea con la muralla de Tapial. Es decir, aquí pueden ver ustedes la tierra, el tapial roto con unas esquinas de yeso, y por lo tanto, desde una lectura arqueológica, sabíamos que la puerta se hizo en un momento posterior a la construcción de la muralla. Solamente la información que hemos tenido este verano nos ha recuperado este dato, permitiéndonoslo situar en el palacio. Por lo tanto, esta es una escalera que se hace en la fase del palacio, y por lo tanto, aunque el palacio es de nueva planta en el interior, todos los muros son nuevos, se destruye el edificio que hay en su interior, y el palacio respeta solamente el cascarón y se inserta, lo que no cabe duda es que el palacio incide en la obra preexistente, aceptándola en los elementos que necesita, y entre ellos diseñan una escalera y por lo tanto rompen el tapial, diseñan un elemento de iluminación, rompen el tapial, diseñan el posible baño que necesariamente tiene que estar alimentado desde fuera, y rompen el tapial. Todos estos elementos que inicialmente conocíamos, cuando la excavación nos descubre y nos permite una lectura nueva de los datos que teníamos, toman una importancia enorme, porque de ser unas obras secundarias, cobran importancia en lo que sería el diseño de este palacio, y único palacio. No en el discurso anterior, que había un palacio más antiguo, que en una zona se derriba y en otra se reforma, no, no, no. El palacio se construye en el interior de una manera unitaria, pero lógicamente la construcción del palacio tiene contacto con la obra preexistente y afecta a la obra preexistente. Estamos en esos puntos, y por lo tanto recuperamos toda esa información que enriquece sin duda la lectura que finalmente les presentaremos. presentados de grosso modo los elementos referidos al palacio, y antes de entrar a la novedad mayor, que fue la aparición de ese edificio original, contemporáneo a la muralla, presentarles un poco el discurso que teníamos y que tenemos, porque ha evolucionado, desde las primeras hipótesis, donde planteábamos una planta alta con una cuba, esta segunda hipótesis, y esta es la que hoy día mantenemos. Por lo tanto, aunque ven ustedes que hay una constante, por lo tanto los salones, sus pórticos, el patio de cruceros, sus crujías laterales, todos estos elementos eran indiscutibles que existían, y por lo tanto están en todas las fases en el proceso de reflexión que hemos hecho, hay unos cambios importantísimos. No solamente en este elemento, que después me centraré en él, que como pueden ver ustedes, se mantiene hoy día ya con una planta alta sin la presencia de la cuba. En su día, y algunos se acordarán que algunos no discutieron mucho la cuba, pues finalmente los que discutían la cuba, pues llevaban razón, y no la teníamos nosotros, porque hoy día nosotros nos hemos pasado a un planteamiento sin cuba, aunque sí estamos defendiendo la presencia de un salón importante, y ahora se lo mostraré. Otros elementos que han cambiado es las soluciones de cubrición de estos espacios, del espacio salón y del espacio pórtico. Aquí pueden ver, nosotros hemos desembarcado en esto. Obviamente estamos en todo, a partir de esta cota, todo es hipótesis. Pero creo que es un ejercicio importante de repensar cómo fueron esos alzados, y bueno, pues me gustaría mostrarle a ustedes todo lo que estamos pensando. En este caso, esta es la propuesta que nosotros ya hacemos, con unas soluciones de cubierta individualizadas y separadas de una crujía de otra, independientemente del factor estético, que a mí desde el primer día siempre esta solución me horrorizó, pero tenía como más apoyo entre otros colegas que para nosotros su opinión, y más siendo algunos arquitectos, nos parecían... nos costaba trabajo disentir, pero finalmente nosotros hemos ido a esta solución. Insisto en que esta solución de tejador a mí me parecieron y me siguen pareciendo horrorosos, y en cambio, esta solución que hemos hecho, además de más bonita, pues me parece... creemos más en ella. Por lo tanto, hemos ido a individualización de cada crujía, de cada nave, todo esto muy inspirado, sin duda también, en las soluciones que tenemos en Mezquita, donde tenemos esa justa posición en paralelo de naves, y por lo tanto una solución de evacuación mediante canales en las domedas. Esto, además de que existe en la arquitectura de una mezquita, eso no lo inventamos, incluso hasta pequeños detalles los hemos cogido, en este caso de la mezquita Moravide Tlenxén, ya la verán, creemos que funcionalmente es muchísimo mejor. Atender la reparación de tejas en una solución de tejados así, además de ser dificultosísimo, esta solución permite acercarte a todos estos paños, hay una posibilidad de aproximación mayor que la otra solución que es muchísimo más problemática de cara a un mantenimiento del tejado. Aquí pueden ver cómo hemos buscado una solución de vuelo mediante cornisas y ménsulas que permiten lógicamente que los tirantes se apoyen en ellas y se alejen de lo que sería el núcleo central del muro por donde pasaría el agua. Si no buscamos soluciones que permitan ese vuelo y el descanso de los tirantes sobre estos vuelos, evidentemente sería imposible generar este canalillo y el elemento que nos ha inspirado es sin duda este. Aquí tienen ustedes lo que sería la nave central de la mezquita de Moravia de Tlensén, como pueden ver este sería el plano del muro, aquí ya tienen un vuelo mediante una moldura con un desarrollo importante y después tienen todos estos apoyos para un estribo, como pueden ver, que permite que vaya volando y ensanchando los elementos de asiento y de apoyo de toda esta trama de tirantes. Esta es la solución que vemos. Algunos de ustedes dirán bueno, pues sí, en definitiva nunca sabremos, no hay ninguna posibilidad de llegar a una conclusión porque no tenemos ningún dato arqueológico, pero sin duda en el momento que tenemos que dibujar caben opciones de hacer diferentes dibujos y en este caso lo que queremos es manifestar que el dibujo que nosotros estamos haciéndolo se hace en una reflexión que creemos que al menos es seria y concienzuda. Bueno, yo lo que quería con ustedes es llegar a esta solución en la planta alta. aquí es donde yo quería donde yo quería llegar. No sé si seré capaz de... Es decir, nosotros vamos ahora a centrarnos en esta cru... en esta... en este frente de la entrada donde como vemos hay una... una... una crujía inserta dentro de ese gran espacio donde tenemos el zaguán y el desarrollo y el desarrollo de esta rampa. Sin duda esta complejidad que ya la... la detectamos en su momento que estábamos ante un frente en el palacio al igual que este era muy estrecho este frente era muy estrecho anómalamente estrecho este tenía una hiperetrofia que no terminábamos de entender. Sin duda cuando nos hemos ido a paralelos nos hemos entendido. Aquí tenemos un elemento como es Sevilla donde hay un espacio como es este cuadrado y donde tenemos un elemento de desarrollo como es este. En este caso está claro que la complejidad de todo este frente en Sevilla en Reales Alcázares donde tenemos el desarrollo de un pasillo el de un elemento cuadrado y la salida al patio en definitiva este... este ángulo recto no cabe duda no cabe duda que simplificado sin duda estamos en una arquitectura más modesta en Onda que en Reales Alcázares pero estamos en una... evidentemente en Reales Alcázares lo inmediato es entrar al pasillo aquí no aquí lo inmediato es entrar a un zaguán cuadrado y después tenemos el pasillo pero los elementos que en cadena tenemos en Onda no cabe duda que los tenemos en... en Reales Alcázares tenemos los mismos elementos en Reales Alcázares no tenemos los problemas de rampa y por lo tanto esto se desarrolla con una puerta que hubo aquí tenemos una puerta que permite acceder a la planta superior que todos ustedes conocen donde tenemos un núcleo de palacio alto con cuba central con un desarrollo excepcional porque sin duda es un monumento único pero un monumento único que para mí sin duda es el reflejo de toda una arquitectura perdida y una arquitectura perdida de la que quedan algunos elementos y sin duda creo que Onda es una... es un eslabón importantísimo para comprender esa evolución por lo tanto en Reales Alcázares en pie hoy día tenemos una entrada con todos estos elementos hoy día está cerrada pero esto daba acceso a la escalera a una escalera para acceder a un gran salón en el protocolo palatino un salón situado en la planta alta para que en este caso Pedro el rey Pedro pudiera recibir en palacio sin que nadie entrara al patio eso es fundamental en un protocolo palatino un protocolo palatino hay que aquilatar todas las entradas las entradas y que profundidad o intensidad de penetración en el palacio por lo tanto salas de recepción en planta alta sobre el Zaguán las tenemos desde la arquitectura preislámica y en la arquitectura oriental o mella lo tenemos y en línea con este tema que me gusta tanto y creo que a algunos de los presidentes le gusta he invitado también para el ciclo de conferencia a Bárbara Finster para que nos hable de los salones protocolarios pero nos hablará también de los salones en planta alta por lo tanto este caso casi este único que es Sevilla los reales alcazares esto se explica por una historia de la arquitectura andalusí sin préstamos de la arquitectura cristiana esto es andalusí que se nos ha conservado en una arquitectura mudéjar y esta es la grandeza del mudéjar el mudéjar ha conservado soluciones perdidas en la arquitectura andalusí pero que se nos conservan en monumentos más recientes como es el caso como es este caso por lo tanto nosotros lo que planteamos es que en en Onda tenemos en germe los elementos que perfectamente tenemos en los reales alcazares tenemos un un desarrollo de este frente con una crujía en su interior como la tenemos en reales alcazares con este desarrollo y con la presencia importantísima de esta escalera esta es la clave es decir en Onda existe una escalera en la propia entrada para que quien llega al palacio no sé no sé si tenemos una planta aquí lo podemos ver mejor para que quien entra en el palacio no tenga que pasar de ninguna manera a este es decir es importantísimo ver el control de la permeabilidad en la arquitectura palatina es decir hay quien entra aquí y entra solamente al Zaguán y tiene solamente acceso a ese salón y por lo tanto no entra al núcleo principal del palacio no viene a ningún acto protocolario ni salado en estos salones no accede al palacio y para ello es absolutamente fundamental la escalera que permita el acceso esta escalera es fundamental para el que entra por aquí pero evidentemente el personaje que hay aquí tiene que entrar por otra escalera yo creo que ya ustedes saben donde quiero ir este es el núcleo que permitía que por esta escalera mediante un quiebro aquí no sabemos todavía no lo tenemos del todo pero yo creo que esta base con dos espacios tan estrechos probablemente tendríamos que ver esto nos ha excavado esta zona está sin excavar por lo tanto no sabemos si por ejemplo aquí pudo existir una solución de pasillo en L y que por lo tanto aquí tengamos la base de una escalera que quebraba y que permitía la superposición de lo que sería el desarrollo de una escalera en alto y que en planta baja lo que tenemos son los restos de una organización que ha desaparecido en altura pero que sin duda para nosotros solamente se explica solamente estos espacios estos espacios se explican si los interpretamos como escalera esa es la hipótesis que tenemos por lo tanto en estos palacios es fundamental ese salón protocolario en planta alta con un acceso para el invitado de turno y con un acceso también para el personaje que está aquí y que tiene que subir a este salón estas serían esas pruebas de los elementos que nos llevan y que nos inducen desde los datos arqueológicos que tenemos aquí a defender que en Onda existió un salón aquí hemos superpuesto un poco las proporciones de lo que sería la sala de aéreas en Comares en la Alhambra en fin yo creo que este que Comares siempre este salón con esta galería este salón superpuesto yo creo que ha dado ya mucha literatura no viene a cuento pero lo que queda claro es que no solamente tenemos el caso de un salón superpuesto en Reales Alcazar en Mudéjar sino que en Comares tenemos la presencia conservada de ese salón por desgracia las mutilaciones que le generó a a a esta zona del palacio la construcción de Carlos V hizo que desapareciera tanto la sala en planta baja y solamente nos queda este elemento este elemento es importante saber que también aquí tenemos una escalera y otra escalera es decir en este frente es decir entender el salón de Elías como un salón en función del interior del palacio con dos escaleras es una es decir hay datos suficientes desde la arqueología para defender que si tenemos dos escaleras y eso sí que creo yo por lo menos lo que he manejado aquí estáis algunos que sabéis más que yo de la Alhambra y por lo tanto me podéis decir si las conclusiones a las que he llegado es decir que existió una escalera que se elevaba en esta línea y penetraba en las tres plantas y aquí otra creo que es un tema absolutamente indiscutible en la Alhambra evidentemente yo creo que el paso que hay que dar es que llevan razón quienes han dicho que Comares tuvo una puerta y un acceso importante en esta zona yo lo creo también yo me sumo me sumo a quienes defienden que Comares tuvo una puerta y que esa puerta permitía el acceso a través de una de esas escaleras para quienes venían desde fuera y que la otra escalera era para acceso del del sultán pues ah bueno si es claro entramos a la parte importante este es el edificio en esquema eh superpuesta en la planta de un palacio y del otro en donde aparecieron restos importantes que permitieron eh definir estos cinco espacios en este color eh ocre butano eh estas cinco salas y esta más estrecha eh evidentemente cuando esto ya reflejamos los fragmentos en planta llegamos a la conclusión de que el edificio preexistente anterior a este palacio no era un palacio este edificio si es el contemporáneo a este y a la conclusión que llegamos es que Onda bajo el palacio que todos ahora ya conocemos existió un edificio oficial tipológicamente cercano a toda esta arquitectura norteafricana que venimos conociendo y que se presenta como ribad pero todos ustedes saben que es su eh uso secundario eh inicialmente estos edificios fueron construcciones estatales construcciones oficiales para la administración eh del estado musulmán eh que los construyó y el uso de ribad es una reutilización de esos espacios por lo tanto simplificando sabemos que este recinto rectangular contemporáneo a estos espacios no sabemos porque la excavación no la hemos podido continuar no sabemos como se organizó pero hay datos suficientes para pensar que estamos ante un edificio de planta regular con este diseño con torres como estos otros edificios sin duda todos estos son muy cuadrados y en cambio el de Onda es rectangular sería el único elemento que se alejaría de este patrón constructivo pero a día de hoy lo único que podemos es adelantar que ha aparecido ese edificio y que creemos que eh se puede eh relacionar tipológicamente con esos por lo tanto en Onda desde el primer momento hubo un edificio oficial hablamos desde el primer momento del diseño estatal de la Alcazaba de todo esto todo esto se mantiene y lo único que cambia es que claramente dentro de este cascarón eh rectangular que seguimos pensando que es del siglo XI se construye un edificio estatal que no lo conocemos muy bien y que lo vinculamos tipológicamente a estas arquitecturas norteafricanas y que una vez arrasado ese edificio oficial lo que se hace es otro edificio oficial pero claramente palatino esa sería la conclusión mostrarles los restos arquitectónicos al excavar esta zona es cuando nos aparecen estos muros y toda una serie de estructuras de tierra que ahora seguiremos viendo aquí lo pueden ver todo esto es el palacio esta es la alanía y aquí pueden ver el muro de ese edificio y los muros de compartimentación muy endebles de tierra con zócalos de mampostería aquí pueden ver el muro del palacio y aquí el muro de ese edificio inicial y su inserción en este caso absolutamente contemporánea porque el tapial si está encofrado eh contra el alzado de tierra esto nosotros lo conocíamos en altura lo habíamos visto pero no logramos entender bien que había cuando hemos excavado lo hemos entendido este es el zócalo de mampostería tuvo un zócalo de tierra y este tapial este tapial con este otro tapial se imbricaba en diferentes líneas de cajas y por lo tanto el basamento va contra la base de la muralla pero en alzado ya una de las cajas de tierra se imbrica con el alzado también de tierra de la muralla perimetral en este caso es una prueba de la contemporaneidad absoluta entre la estructura rectangular y los elementos estos del nuevo edificio y como ya como antes le decía el palacio si rompe cuando incide sobre la muralla la rompe en este caso hay una absoluta coetaneidad entre las estructuras apasadas y la perimetral que se mantuvo a lo largo de toda la historia aquí pueden ver perfectamente las estructuras de palacio la roca este muro y su inserción aquí en la zona C estos son los muros de compartimentación y como después construyen el palacio en algunos casos de una manera absolutamente chabucera como podrán ver aquí ahora se los mostraré estos son los muros que aparecen esta es la zona donde pensamos que estaba el baño y esta es la apertura el roto también en el muro para la zona exterior donde creemos debió estar el servicio del baño aquí pueden seguir viendo las estructuras completamente abrasadas por el palacio de la obra anterior y aquí pueden ver lo que son las típicas balsetas para trabajar la cal durante el periodo de ejecución de la obra aquí están levantando la primera obra y a la misma vez encontramos en el suelo los típicos indicios de pequeñas balsetas para amasar para preparar la cal para diferentes actividades propias del momento de construcción esta es la trífora esto es gótico cerrando la trífora y aquí pueden ver como la obra del palacio se construye incluso hasta un pilar construyendo sobre el propio alzado de tierra aquí tenemos la obra del palacio esta es obra del palacio pero esto es propio del primer edificio aquí lo pueden ver mejor aquí si se ha conservado el alzado de tierra aquí no y aquí pueden ver las jambas de esta trífora como asientan de una manera tan anómala sobre el cimiento propio del palacio y sobre los restos que han dejado arrasados del edificio primitivo aquí lo pueden ver ese muro como penetra esta sería la línea de la trífora de la que le hablo aquí pueden ver el zócalo de mampostería y los alzados de tierra de ese edificio bueno aquí pueden ver también como el palacio se edifica sobre estos muros con zócalos de mampostería y alzado de tierra bueno yo doy por concluido creo que son muchas ideas y muchos elementos y como propio de un seminario lo que creo que es más interesante es que entremos ahora a debatir sobre estas hipótesis yo por lo tanto les agradecería y abriría el turno de debate cargos totalmente cuando has mostrado esa parte compartimentada de los dos elementos que hay que están divididos yo he pensado exactamente lo mismo que tú yo he pensado que eso es la caja de una escalera yo he pensado sin lugar a dudas que es la caja de una escalera con la subida a descanso y subida sin haber hablado contigo directamente al ver el proceso de la excavación yo he pensado que eso es una caja de escalera o sea que coincido contigo en esa idea y luego la idea que tú dices de Comares de la aérea aunque no estoy muy de acuerdo en que hubiera una puerta externa de Comares por aquella zona azul sí desde luego con una relación por ejemplo por la parte posterior a la fachada de Comares que hay allí un patio y una serie de elementos que podría servir pero sí no hay duda que es la misma idea una escalera en el ángulo suroeste y otra escalera en el ángulo sureste y tendrán que tener lógicamente una función distinta una interna y otra hacia el exterior ¿no? Ahora, ¿cómo entiendes tú las funciones de la sala de Elías? De Elías pues realmente allí aunque está muy mermado se ve muy bien en la estructura ¿no? porque en el ángulo suroeste el sureste perdón queda el ancho completo el palacio inserta y corta absolutamente el ángulo suroeste pero la estructura se ve magníficamente ¿no? porque no se topó por suerte más la sala que es la que se destruye pues no lo sé pero desde luego es una sala de entidad una sala de entidad una sala que ha conservado parte de casi una y poquita pero una sala con una entidad y el ancho no tan ancho pero un poquito menos que la sala en alto fíjate en alto casi tan ancho como la sala de la barca por lo menos un tipo además están por suerte las cajas de la estructura que formaría la el tejado y todo se conserva ¿no? en el muro sur en el muro norte tiene que tener una función protocolaria no hay duda porque una sala de esa entidad y además ese tipo de decorativo tan extraño me refiero a los granadinos y tan común en los meridinos porque se copia y que es único en la alhombra ¿no? esa estructura en el pórtico con las zapatas tan maravillosas ¿no? si yo creo que tiene la función protocolaria que es una sala extraordinaria ¿no? una sala con una entidad grandísima muy poco menos yo creo que lo medimos y lo calculamos yo creo que lo hice yo por un lado y Antonio también lo hizo en su trabajo y tiene muy poca diferencia de ancho me refiero que tiene esa sala en concreto una entidad administrativa ¿no? protocolaria ya enlazarlo con con el palacio de onda es más complicado porque tiene una otra distribución pero no hay duda yo sin haber hablado contigo que es la primera vez que veo los resultados de esta campaña cuando tú has hecho y has puesto las distintas momentos y has hecho lo de la excavación yo he pensado sin lugar a dudas que es una caja de escalera ese doble espacio yo vamos a ver yo creo que 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 onda lo que presenta es una tipología de salón que es decir onda no no conserva nada evidentemente todos los indicios señalan que existió esa yo creo que la hipótesis que estamos planteando en onda que es esta es es absolutamente razonable como hipótesis y es lo que se le puede pedir a una hipótesis que sea razonable y que tenga solidez en las bases que permiten se despegue es decir todos estos elementos que estoy apuntando son evidencias arqueológicas y la propuesta que hay lo que creo es que onda permite permite retomar un tema temas que están ahí parados temas que están parados para mí un tema que está parado es explicar la sala de heridas el tema que está parado es explicar el salón alto eh de don Pedro en Reales Alcázares es decir a día de hoy hay cuando debato con amigos y colegas y tal por ejemplo la singularidad primero nos movemos siempre en una arquitectura de singularidades porque por desgracia de esas cadenas nos quedan en labores poquísimos pero no cabe duda que de vez en cuando tenemos ejemplos como es Reales Alcázares eh de Sevilla con la sala la sala sobre la la puerta eh y tenemos eh y tenemos sedias y lo que no cabe duda es que existe una tipología de salón pero desde de época eh tardoantigua como mínimo tenemos palacios muchísimos palacios y sobre todo en la zona de Siria porque se han conservado al estar en piedra tenemos unos ejemplos maravillosos de salones exactamente sobre la puerta porque la finalidad fundamental en un palacio es crear diferentes espacios protocolarios con accesos a ellos restringidos eso es un palacio para generar eh espacios con funciones muy diferenciadas para el disfrute interno de quien vive pero además también generar espacios protocolarios en función de la cercanía que quien vive ahí quiere tener con quienes le visitan por lo tanto en un palacio en un palacio siempre siempre en un palacio un elemento importantísimo en los palacios es esta solución de salón de recepciones en la planta alta con una escalera directa desde el Zaguán es decir esto si que no me lo estoy inventando eso existe desde época tal o antigua en Siria tenemos ejemplos magníficos en Lomilla existe también y maravillosamente tenemos un ejemplo en Reales Alcázares algunos pueden coger y lanzarlo y desactivarlo no es que eso puede ser por influencia cristiana no me lo creo radicalmente no me lo creo es decir Reales Alcázares es un monumento es un monumento es un monumento mudéjar pero sin duda y sigo insistiendo la grandeza de esta arquitectura mudéjar es que nos está reproduciendo una tradición arquitectónica islámica porque la que tenía poderío la que tenía capacidad de atraer de impactar a la sociedad cristiana que la adopta es la musulmana y la arquitectura cristiana nuestra que tenemos de la tradición europea occidental la conocemos por lo tanto Reales Alcázares maravillosamente nos conserva en el 14 esta solución de de palacio en alto con su escalera perfectamente conservada para acceder desde el zaguán la otra escalera todo eso está ahí y tenemos desde luego lo de entonces yo creo que onda nos permite reactivar eso lo de pero hay un ejemplo quizás más claro estamos hablando justo de la entrada de la puerta la entrada primera del palacio de Comares está en el patio de la maraza de los príncipes fuera en los patios que están en excavación al lado de la plaza de organización barística allí no hay duda porque allí tenemos la jamba de la puerta no tenemos la estructura está en excavación también tendría que ser probablemente una puerta rica del palacio esa es la primera puerta esa es la puerta real del palacio luego hay puerta dentro en el alcázar etc. pero la puerta del palacio está ahí está ahí y tenemos planta alta porque conservamos la escalera perfectamente el arranque de la escalera la tenemos en un lateral sal a la derecha entonces no hay duda tenemos esa escalera que sube al patio dos salas pequeñas laterales pero arriba hay un un salón porque tenemos el arranque de la escalera tenemos arranque meseta de escalera eso si tuviéramos un plano ahora no lo podemos ver pero eso en la puerta exterior me refiero ya al exterior absoluto del palacio de Comares es el patio de la madrasa de los príncipes y ahí tenemos ese esquema está la puerta principal y en un lateral la puerta que da a la escalera para subir al salón superior también en escalación si, si no, vamos a ver sin duda esos datos que tu apuntas ahí están y ahí existen lo que queda claro es que Comares es un palacio complejísimo y tiene todos esos elementos previos hasta llegar al patio donde hay todos unos elementos de administración etcétera etcétera yo sinceramente una vez que que me he metido con este tema yo nunca me había leído que si puerta que si no que quien defiende que por allí hubo que yo no sé quien es el primero que defendió que allí hubo puerta a Junge pues en principio en la época reciente García Gómez que trasladó pero claro a lo mejor es que al trasladar la gran portada de la fachada de Comares ahí pues eso fue el más problema otra cosa es que puede haber una puerta de otras dimensiones no claro evidentemente no claro la fachada de Comares no cabe porque ya hemos hecho medidas y sabes tú con los planos antiguos con los planos modernos compara uno y otro y allí no cabe es decir tú no puedes meter una puerta en la que luego el suelo esté inclinado para arriba o para abajo o sea que no hay duda y como la estructura de Comares tiene unas medidas concretas parte baja y parte alta comparándolo al muro exterior de Comares es decir de donde está el pabellón sur no cabe no cabe porque eso ya lo hemos superpuesto y en concreto en un artículo superpuse los dos planos con la misma escala y no pero sin embargo que pudiera haber otra entrada de otras características puede ser ahora la gran fachada de Comares no yo creo que el error de don Emilio fue empeñarse en que esa fachada estaba en aquel lado no no yo evidentemente no defiendo yo lo que yo lo que defiendo es que existiendo existiendo este salón existiendo dos escaleras para mí aquí hubo un núcleo de acceso a Comares puede ser perfecto ahí está detrás la calle real baja con lo cual hay mil posibilidades de que hubiera una puerta urbanísticamente además como tú bien dices la calle real es una calle importantísima en la Alhambra entonces yo creo yo creo que Comares en la complejidad tuvo todo este frente frente que conocemos de entrada a Comares con todos los elementos de aparato administrativo con todo lo que tú has venido indicando y que existió otra puerta otra puerta aquí con un núcleo con un núcleo de distribución y que conectaría con esta escalera para que quien venía a Comares sin tener que entrar porque claro imagínate todo el proceso de entrada a Comares desde la puerta más externa funcionalmente esta propuesta de núcleo aquí con una puerta para que quien pueda y que viene a un acto protocolario aquí arriba sin entrar para nada en palacio yo sigo insistiendo es una constante en la arquitectura en la arquitectura palatina tú paseas por dentro de palacio a quien tú quieres pero en principio el palacio es un espacio hostil a que se le penetre el palacio no quiere el palacio quiere estudiar y graduar al máximo toda entrada y por lo tanto tanto para el que entra como para los propios trayectos del monarca que está la solución esta que es ir inmediatamente a este salón y recibir tú sin salir del palacio sin arriesgarte a estar dando vueltas kilométricas por un trayecto protocolario y en cambio aquí de manera inmediata tú por una escalera y el otro por otra escalera te encuentras y guardas la intimidad en la intimidad todo arranca cuando hacen el plano académico en 1766 no sé por qué se le ocurrió pensar que había una simetría absoluta de tal manera que duplicaba en el este el patio de los leones también de tal manera y yo creo que siguiendo esa idea porque también la menciona piensa que como el centro simétrico es ese lugar por lo lógico que estuviera la gran portada y que la fachada de comaro hubiera sido trasladada en la época del 16 cuando se hace el palacio con los quintos etc. luego ya hemos demostrado yo creo que sin lugar a dudas entre mucha gente Antonio Oliguela Ángel yo también contribuí yo creo que no hay duda no se traslada esa gran fachada ni existía otra cosa es que desde la calle Real Baja hubiera un acceso al pabellón sur claro no lo vamos a poder localizar nunca porque ahí es donde está la cimentación de Carlos V con lo cual eso quedó absolutamente arrasado ahora indirectamente Carlos me tienes que admitir que si que si Elías fuera una sala una sala para uso interno me refiero es una sala se sube y se baja desde el palacio no hacen falta dos escaleras eso es impepinable es decir Elías conserva suficientes elementos no solamente por la cuestión tipológica de la que te estoy que en este caso no me he dedicado a traer ejemplos de la tarde antigüedad hasta hasta la baja edad media nuestra de ejemplos de salas en alto con todas estas soluciones que pienso que es un trabajo que quiero hacer yo quiero quiero explicarlo tipológicamente pero en Comares con los datos de Comares dos escaleras en Comares para uso interno nada más no tiene para mí como arqueólogo como historiador de la arquitectura no tiene ningún sentido además de la dificultad que tiene explicar tipológicamente eso es decir lo que no cabe duda es que nada en la arquitectura está caído del cielo todo es deudor de unas historias tipológicas otra cosa es que esté muy fragmentada y otras veces es que no sepamos no sepamos encontrar los paralelos para mí insisto yo nunca me había metido tú ya sabes que yo vine aquí a Granada con eso de Granada sin mí y yo sin Granada y por lo tanto os he dejado los temas alambreño y todo esto a lo que trabajáis y además muy bien en estos temas yo no me he metido porque no tengo tiempo pero no cabe duda que a través de otros monumentos me veo obligado a meterme y claro evidentemente a partir de este trabajo tengo que defender y decir que ese salón en planta alta es un salón protocolario con esta función y que existió un núcleo de puerta un núcleo de puerta no digo la puerta que decía Emilio García Gómez que se traslada no no existió una puerta que de arriba y que destruyen y que desde ese núcleo se conectaría con esta escalera con esta escalera y subirían los invitados a esa puede ser perfectamente que no lo vamos a demostrar actualmente nunca porque ahí es donde está la base de la cimentación de Carlos V por lo cual lo puede pero que no es ilógico pensar que en la calle Real Baja pueda haber un acceso perfectamente a esa zona no yo sin duda lo que quería tenía mucho interés de oírtelo bueno o a la inversa vamos a plantearlo de otra manera como la escalera que tú eliges no tiene por qué ser una u otra teniendo en cuenta que en el ángulo sur este es decir en el contrario te refieres a este ángulo ahí hay una entrada que siempre han pensado alguna vez que era cristiana que no yo no creo que tenga que ser cristiana que es lo que se llama la famosa puerta de cauchiles que ahí hay unos cauchiles donde va distribuyendo agua desde fuera y desde dentro muy curioso y ahí hay una puertecita que da a la calle Real Baja con lo cual esa puertecita perfectamente podría dar acceso con esa esquina directamente a el ángulo sureste y su izquierda es decir que no tendría que es muy posible yo esa hipótesis no la había planteado de esa manera pero como tú lo ves yo creo que puede ser posible en el otro ángulo que pudiera ver y además que la calle Real Baja tiene unas posibilidades tremendas que no vamos a poder poder delimitar perfectamente por la cimentación de Carlos V pero que tiene sin embargo hay una puerta ahí hay una puerta que comunica con la calle Real Baja que es la puerta de cauchiles y yo creo que esa puerta puede ser perfectamente musulmana igual que cristiana irá justo al ángulo donde se une también con la puerta original del palacio de Leone yo no obstante me imagino creo que existió esa puerta creo no es necesaria ninguna puerta absolutamente monumental pero tampoco una entrada una entrada de esta de pobreza militante yo creo que ahí existió una puerta con una función también protocolaria no sé de qué dimensiones pero que era una puerta en función de esta entrada y con una función en los protocolos de cierta importancia no 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 eso alguien más Pedro porque tú no lo habías visto la sí 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 yo hemos discutido un poco de estos temas a mí me parece sensato lo que planteas y lo único que pasa es que yo matizaría un poco más ya sabes que yo soy un poco más cauteloso que tú yo matizaría un poco más eso entonces es verdad que muchos que hay ejemplos de palacios desde época homilia con salas en ese núcleo de entrada con salas protocolarias en el núcleo de entrada en el núcleo de entrada pero también hay ejemplos de los que eso no existe ¿no? entonces a mí lo que me llama la atención es que los casos que conocemos suelen estar también en función de un un vano una apertura hacia el espacio exterior de manera que sirva también para tener la doble función de poder recibirse necesario pero también de dirigirse hacia hacia el público que está concentrado afuera por ejemplo el caso del caso de Eiffel Calvi es el caso del Palacio del Rey Don Pedro entonces bueno esa reflexión yo creo que en el caso de de ondas sin embargo esa función parece difícil que pudiera existir porque no hay una esplanada no hay un espacio que pudiera coger público para y a mi modo de ver sin ser imprescindible esa ausencia de ese espacio debilita un poco la hipótesis sin destruirla evidentemente yo lo que creo es que funcionalmente son dos cosas diferentes aunque complementarias es decir el salón de recepción eh junto a la puerta para no entrar al palacio se explica por sí mismo y con esa sola función es decir un salón en junto a la puerta para que ni salga el el sultán ni entre al palacio esa función explica eh salones de este tipo lo que creo que es verdad que muchísimas veces está asociado al espacio a que ese espacio se abra mediante un ventanal un balcón para la exhibición eh como es el caso como tú bien has dicho eh reales al Cázar y sobre esa plaza pero yo creo que que tiene autonomía es decir se puede dar ese caso doble esa función doble o solamente la función eh de espacio de recepción para impedir la entrada a la entrada al palacio es decir estoy completamente de acuerdo en que esa doble función existe pero no creo que la ausencia de mirador debilite la otra función porque la otra función la tiene sin necesidad de más aditamentos funcionales es lo que yo te diría lo que tú comentas y después también en el protocolo medieval que conocemos cuando tenemos algunos datos eh sobre todo de boca abajo medieval que es donde se conserva más información de los viajeros orientales que estuvieron visitando por ejemplo de la matuta o eh esa gradación eh esa caracterización de los de los accesos del acceso al palacio eh cuando hay suficiente espacio no tiene por qué hacerse en estos ejemplos que conocemos no tiene por qué hacerse en altura se puede hacer con distintos patios que van caracterizando el acceso de manera que un tipo de personal eh accede al primer patio el que tiene más categoría puede acceder al segundo donde hay otro ingreso donde hay otro otro espacio eh digamos eh noble para que pueda recibir el sultán a determinada a determinado tipo de personal y así sucesivamente sería el caso por ejemplo de que planteamos un día para la población de la mar tenemos un salón del trono al frente en el eje pero tenemos un zahuan muy desarrollado donde probablemente también eh existiera una una escenografía de manera que creo que también la eh la ausencia o no de espacio el hecho de que haya suficiente espacio podría evitar el tener que hacer estas soluciones de salón en altura porque también creo que el hacer una puerta ahí directamente a la calle eh traiciona un poco eh otro otro rango que debe representar este tipo de de palacios que es la eh la seguridad la seguridad y la intimidad si tienes una serie de palazos donde te hayan cual que el tiene el que después por detrás haga una puerta y una puerta adelante abierta directamente a la calle lo hace sin duda más tolerante ¿no? yo lo que creo también y ahora con tu argumento anterior de la función de los salones que es que con frecuencia son muchos que se abren al exterior sin duda el salón en alto te ofrece la posibilidad de exhibición que no te la da de ninguna manera eh es decir cuando tenemos las dos funciones en estos salones necesariamente para esa exhibición tiene que ser en alto es decir en alto te alejas no tienes la inmediatez eh de que te pueda tocar la ese 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 grupo o esa masa y eh evidentemente es la solución de de balcón que eso te lo permite y eso necesariamente tiene que ser en alto es decir que yo retomo tu propia tu propia argumentación creyendo que además es absolutamente válido lo que tú estás también diciendo yo creo que que existe esa jerarquización horizontal eh por lo tanto ese estudio de la permeabilidad se hacía yo creo que no contradice para nada y que el salón en alto el salón en alto cuando además tenía esa función de de tener esa apertura al exterior para la exhibición necesariamente tenía que ser en alto que sin duda no es el caso de Onda en Onda no cree yo no creo que se diera jamás eso el que existiera un balcón al exterior pero es rico que toquemos todos estos matices porque permite que el discurso lo lo maticemos ¿algo más? sí una vaya una pregunta que creo que ha sido un error por tu parte en el techo que presumidamente como no se puede investigar obviamente el tener la canal encima del muro este es el de la mezquita que tenías ahí por ahí este este es que en unas mérsulas colocas un estribo y sobre ella apoya el es que ha dicho los tirantes eso es lo que me ha dejado un poco claro hay una tirantamada serán unas billetas un alfarge ¿no? sí 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 vale es que ha dicho tirantes me han dejado un poco sí sí me he equivocado me estaba refiriendo en este momento a este tipo de billetas claro es decir que son las mismas que en este momento claro pero es que ahí no hay tirantes claro no puede dejar tirantes porque lo que hace entonces es arrastrar sí 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 del estribo hacia afuera ajá ¿alguna pregunta más? pues nada gracias y el próximo jueves no tengo aquí el folleto Juan Antonio para decir en la conferencia la próxima ¿vale? tenemos la próxima es en este caso cambiamos radicalmente será disertada Francisco Fariñas sobre el palacio episcopal de Orense nos vamos a una arquitectura absolutamente cristiana y yo creo que bueno también por contraste será interesante escuchar gracias y hasta el próximo jueves si os viene gracias 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 gracias